Aprende en casa Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver dos límites que se plantearon en la EBAO de septiembre de 2017. El primer límite presenta una indeterminación de 1 elevado a infinito y el segundo límite presenta una indeterminación de infinito menos infinito. Para resolver estos límites utilizaremos la regla de L'Hôpital. Si f y g son dos funciones continuas y derivables en x igual a a, y además el límite de x tendiendo hacia a de f de x partido por g de x es igual a 0 partido por 0, tenemos que el límite de x tendiendo hacia a de f' de x partido por g de x será igual al límite de x tendiendo hacia a de f de x partido por g de x. Lo primero de todo vamos a calcular estos límites geométricamente. Tenemos que el primer límite nos dará como valor e elevado a menos 4 ya que fijándonos en su representación gráfica llegamos a que la imagen para cuando x tiende hacia infinito es e elevado a menos 4. Y fijándonos en el segundo límite tenemos que tendrá como valor un medio ya que fijándonos en su representación gráfica tenemos que la imagen en x igual a 1 de f de x será igual a 0,5. Para resolver el primer límite utilizaremos el cambio de variable empleado para la indeterminación 1 elevado a infinito. Tenemos que si el límite de x tendiendo hacia a de f de x es igual a 1 y el límite de x tendiendo hacia a de g de x es igual a infinito, el límite de x tendiendo hacia a de f de x elevado a g de x será igual a 1 elevado a infinito. Entonces procediendo como sigue llegaremos a la indeterminación 0 partido por 0 y ahí podremos aplicar la regla de Lópita. Entonces sea f de x igual a x menos 1 partido de x más 3 y g de x igual a x tenemos que el límite será 1 elevado a infinito. Por tanto procedemos como hemos explicado anteriormente. Entonces llegamos a que ese límite sería igual a e elevado a lambda, de donde lambda sería igual al límite de x tendiendo hacia infinito de x por logaritmo neperiano de x menos 1 partido de x más 3. Operando como sigue llegamos a la indeterminación 0 partido por 0. Así lambda será igual a ese límite. Una vez hecha esa transformación aplicaremos la regla de Lópita. derivaremos numerador y denominador y aplicando de nuevo la regla de Lópita llegamos a que ese límite nos dará menos 4. Por tanto el valor final del límite será e elevado a menos 4. Para resolver el segundo límite utilizaremos el método de la regla de Lópita. la indeterminación infinito menos infinito. Tenemos que el límite de x tendiendo hacia a de f de x es igual a infinito y el límite de x tendiendo hacia a de g de x es igual a infinito. Entonces el límite de x tendiendo hacia a de f de x menos g de x será igual a infinito menos infinito. Por tanto desarrollando de esa forma llegaremos a la indeterminación 0 partido por 0. Y desde aquí podremos aplicar la regla de Lópita. Entonces sea f de x igual a 1 partido logaritmo neperiano de x y g de x igual a 1 partido de x menos 1. Tenemos que el límite de x tendiendo hacia 1 de 1 partido logaritmo neperiano de x es igual a infinito. Y el límite de x tendiendo hacia 1 de 1 partido de x menos 1 será igual también a infinito. Por tanto el límite de x tendiendo hacia 1 de 1 partido logaritmo neperiano de x menos 1 partido de x menos 1 será igual a infinito menos infinito. Entonces operando como hemos explicado anteriormente llegamos a la indeterminación 0 partido por 0. Así que haciendo esa transformación podremos aplicar la regla de Lópita. Entonces derivamos numerador y denominador y llegamos otra vez a la indeterminación 0 partido por 0. Entonces si aplicamos Lópita otra vez derivando numerador y denominador y sustituyendo llegaremos también otra vez a la indeterminación 0 partido por 0. Y por último aplicando de nuevo Lópita derivando numerador y denominador llegamos finalmente a que el valor del límite será 1 medio. Lópita otra vez a la indeterminación 0 partido por 0. Lópita otra vez a la indeterminación 0 partido por 0.